Capítulo 33 Cuatro piernas descubiertas Lo que a Jim le parecía moralidad militante, era en parte el conocimiento que está profundo en la mujer, de que ella tiene la llave para la situación en donde están envueltas las pasiones del hombre. Será tan caballero como ella requiera, y, a la hora de la verdad, probablemente no más. Aunque tenga criterios muy firmes, medirá su reserva, siempre probando los límites, inspeccionando. Esto no es necesariamente porque desea ir tan lejos como sea posible. Algunas veces viene de un equivocado sentido de obligación o hasta hidalguía, para satisfacer sus expectativas. Estoy segura que esto es cierto, porque los hombres así me lo han dicho. Algunas veces, al llevar a una joven a la casa luego de una cita, se dicen a sí mismos, creo que tengo que besarla para despedirme. Quisiera no tener que hacerlo. Es un alivio cuando la joven le deja saber que ella no desea que lo haga. Podría ser un alivio cuando ella se niega, aún cuando él desea besarla, porque encuentra un misterio en ella. Y esto es tanto una sorpresa como un deleite. Mantén tu distancia, le digo a las mujeres. Reconoce esa anomalía fundamental de la naturaleza humana, que valoramos lo que no podemos obtener fácilmente. Damos por sentado hasta llegamos a despreciar lo que no nos cuesta esfuerzo. La bicicleta obsequiada en las navidades no será apreciada como la bicicleta comprada con el dinero ganado, entregando periódicos dos o tres años. Esta tendencia no es nueva. Lo único prohibido en el Jardín del Edén era la cosa más deseada. Los árboles frutales que se ofrecían libremente no motivaban mucho interés. Si hay una razón por la cual el sexo llega a ser aburrido y tedioso, es que es algo común. Está disponible en todas partes, en todo lugar, a todo el mundo que lo busca. No se guarda nada, nada en reserva. No se resguardan placeres para la noche de bodas, mucho menos exclusivamente para la novia y el novio. Unas amistades que supervisan un lugar de retiro para luna de miel en los poconos me han dicho que tienen que anunciar nuevas actividades y recreación en cada comida. No queremos que se aburran y se marchen, verás, ya lo han tenido todo antes de la luna de miel. Soy una mujer bastante sentimental. Parte de mi reserva no tiene nada que ver con la moralidad militante, ni siquiera con el principio cristiano, sino con el muy verdadero placer de ahorrar cosas. Para mí, el éxtasis de la temporada navideña cuando niña era saber que se estaban guardando secretos, pasando cosas tras bastidores, cajas envueltas y escondidas, que no habrían de ser tocadas hasta el momento adecuado. Siempre he amado el misterio y la sorpresa. Acostumbraba a guardar el mejor bocado de mi plato hasta el final. Ya debo confesarlo de una vez, todavía lo hago. No se nos permitía tomar el postre hasta que nos hubiéramos comido nuestra espinaca, y en cierta manera, en realidad, no quería hacerlo. Mi esposo, ahora, a veces me ofrece chocolate justo antes de la cena. No lo quiero. Los chocolates son para después de la cena. Nunca he deseado leer la última página de un libro, hasta haber leído todas las páginas anteriores. Hay placer en hacer las cosas en su orden apropiado. Ciertas cosas pertenecen al matrimonio y no al cortejo. Para todo hay una temporada y Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Se ha percatado de que ya no se ven filas de autos tan largos como se acostumbraba a ver los sábados por la noche en la playa o el parque de la ciudad? ¿Era algo común que las parejas se besaran o se sentaran en el regazo deleitándose, lo más posible sin consumación? Ya a nadie le parece necesario soportar la incomodidad de un auto o refrenarse de nada. ¿Por qué no acostarse? ¿A nadie le importará? Un joven cristiano me dijo que cuando fue a visitar a su novia un fin de semana, se sorprendió cuando la madre de ella le mostró el cuarto de la joven. Sus padres asumieron que él estaría con la joven en el mismo cuarto. Que nadie imagine que estoy recomendando la rutina de estacionarse los sábados en la noche. Lo censuré cuando era una adolescente y lo censuro ahora. Estoy recomendando la virginidad. La virginidad tanto para hombres como para mujeres. Se deben establecer límites si ha de preservarse la virginidad. ¿Por qué ponerse en cualquier situación en donde los límites llegan a oscurecerse o borrarse? ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué aceptar la presión de tremenda tentación cuando uno no puede evitarla fácilmente al rehusar estar en algún lugar que facilite su compromiso? El psicólogo Henry Brandt nos cuenta de la enfadada respuesta de su hijo cuando le prohibió salir solo en un auto con una joven. ¿Qué pasa papá? ¿No confías en mí? ¿En un auto de noche solo con una muchacha? No confiaría en mí mismo. ¿Por qué habría de confiar en ti? Si es Luis escribió. Cuando joven, todas las personas progresistas decían. ¿Por qué tanta mojigatería? Vamos a tratar el sexo como tratamos todos nuestros otros impulsos. Yo era lo suficientemente simplón como para creer que creían lo que decían. Desde entonces, he descubierto que querían decir exactamente lo opuesto. Querían decir que el sexo debía ser tratado en nuestra naturaleza como ningún otro impulso. Jamás ha sido tratado por personas civilizadas. Todos los demás, admitimos, tienen que ser controlados. Pero toda inmisericordia y quebrantamiento de fe parece condonarse siempre y cuando el objeto que se tiene en cuenta son cuatro piernas descubiertas en una cama. Es como tener una moralidad en la cual robar frutas es considerado como malo a menos que se roben melocotones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!